Cuando tienes que tomar decisiones para conseguir lo que quieres, tienes que ser fuerte. El primer día, su video tuvo 3.000 visitas. La reacción en el pueblo fue rápida y hostil. Cuando se inició la subasta, la gente en la calle le lanzaba monedas. Mi percepción sobre ella nunca cambió. Las actitudes ahora han comenzado a variar. Hemos estado aquí un par de horas. Es un pueblo pequeño, casi todo el mundo se conoce, pero lo que nos ha sorprendido es que la mayoría de las personas entienden la situación desesperada de Rebeca. Los vecinos nos recuerdan que su hermana murió hace varios años y que Rebeca nunca conoció a su padre. No tenía donde ir, nadie que le ayudara, así que esta es la única solución que se le ocurrió. Pero la madre de Rebeca está destrozada. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Pregunto. Debe buscar un empleo, no debe prostituirse. Rebeca nos dice que recibió tres propuestas. La más alta fue por 35.000 dólares. Una cadena brasileña de televisión le ofreció pagar los costos médicos de su madre si cancela la subasta. Pero ahora su desesperación se ha tornado en sueños. Quiere suficiente dinero para cuidar de su madre, pero también para iniciar una nueva vida en otra ciudad. Pero no dice cuánto necesitaría. El contrato televisivo fracasó, así que Rebeca reunudó la subasta. Es mucha responsabilidad para enfrentarla sola. Realmente no estoy preparada. En este pueblo todos tienen muy claro que esta familia necesita ayuda. Pero hasta ahora esa ayuda no está viniendo de ninguna parte. Chasta Darlington, CNN, Sápeasú, Brasil.